¿Dónde está mi celular? A ver, Diego, cálmate. Si no llamas a Albocinas, lo llamo yo. Pero este plan se acaba hoy. Lo de matar a Braulio fue sin... ¿En verdad creíste que iba a aceptar eso? ¿Eh? Lo supuse porque él mató a tu abuelo. Yo no estoy seguro de que eso pasó. Y si hubiera pasado, yo no soy como Braulio, que se... a su familia. Ok. Olvida lo que dije, olvida lo que dije, soy un... No me acerques. Metiste a Romelia en todo esto. Mataste a González. ¿Quieres matar a Braulio? Esto se nos fue de las manos, Lucho. Yo no quiero seguir. A ver, Diego, tranquilo. No puedes mandar todo esto. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Yo no me interesan esas armas. Esto se acabó. Yo sé que todos me ven como un loser, Lucho, pero esta tampoco es la vida que quiero. Asesinatos, muertes, yo no quiero ser como Braulio. Yo tenía una buena vida. O sea, estaba a nada de egresarme de la carrera y tenía un buen trabajo, que no me pagaban mucho. Y tú lo que puedes hacer con el dinero que te dio Romelia es buscarte otro lugar. ¿Sí? Y si quieres seguir con el negocio de las armas, adelante hazlo, pero sin mí. Y sin matar a Braulio. ¿Ok? Yo no quiero tener nada que ver con eso. Nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a matarme por no querer seguir tu plan? Órale. Es eso, ¿verdad? Nunca fuimos amigos. Solo te importé. Porque lo único que quiero... Laura, ¿ya sabes por qué estoy aquí? Laura, ¿ya sabes por qué estoy aquí? No es por Braulio. No es por el Depa. Estoy aquí por ti. Desperté ayer a domingo Estaba solo Y así el lunes se hizo miércoles Y yo seguía solo El sábado lluvía Yo te soñaba en mis brazos Y así volvía despertar Otro domingo en soledad Entre las sábanas del martes Mirando el celular Y el vacío de otro jueves Queriendo te llamar Otro sábado llueve Soñándote conmigo Hoy aquí estoy Despertando Tu domingo en soledad Pensé que había dado Lo mejor ¿De qué hora es? ¿Estás pedo? ¿Qué? Te fuiste a beber toda la noche Para olvidar lo que pasó Tu pelo ¿Te gusta? No Estaba Cansado De fingir Ser alguien que no soy Cuando llegué Pensé que Que te habías ido No fue mi intención Porque no sabes Ocultar Eso te alegró No vas a callar Lo que tú sientes Por dentro Es que no sabes Ocultar Jamás podrás callar Lo que tú sientes Por tu Viento Dime dónde estás Y cuando volverás Volverás a mí Pero ¿aquí no van a escucharnos? No Aquí no viene gente Además no es la primera vez Que vengo a disparar Toma Los psicópatas son personas Que no se ponen En el lugar de los otros No se preocupan Por los sentimientos De los demás Son personas egoístas Buscan su beneficio A costa de los demás No sienten Ningún remordimiento Manipulan Y utilizan A los demás Para hacer lo que ellos quieren Son egocéntricos Son incapaces de amar No pueden conectar emocionalmente Con las personas Como las tres cositas ahí Te concentras Y directamente No dispares El sexo No lo disfrutan Así como nosotros Para ellos Solamente una vía Para satisfacer Una necesidad La conexión Nunca es duradera Y nuestras necesidades Nunca van a importar Céntrate Y dispara Para ellos El sexo Es un juego calculado Frío Son profesionales En seducir Y manipular Se dedican a mentir Y a jugar contigo Sin ningún remordimiento Hasta que ellos Obtengan lo que quieran Increíble Guau Qué sensación